Esta semana le rendimos homenaje a uno de los actores más destacados de la época de oro del cine mexicano. Un actor que nos ha dejado un legado digno de recordar. Yo soy Esteban Macías y esto es 24 por Segundo en Corto. Aquellos que conocieron a Pedro Armendariz lo recuerdan sencillo y sonriente. A pesar de tener un fuerte carácter, nunca dejó de ser un soñador. Y lo recordamos en películas como Ando Volando Bajo. Café Colón Distinto Amanecer Solo que ahora la realidad será distinta. Y en Dos Hijos Desobedientes. En este homenaje podremos revivir su gran talento, esa mirada profunda y un porte de caballero que dejaba ver en cada uno de sus personajes. Recordémoslo aquí en The Película. 24 por Segundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!